Me siento contento, me siento contento con mis muchachos, ellos hicieron un excelente trabajo. Creo que estos resultados se lograron por la entrega de ellos, por la disciplina, por la unidad entre ellos y siempre quisieron llegar hasta aquí donde llegamos. No pudimos con el triunfo, pero estoy satisfecho, estoy feliz con lo que hicieron ellos. Profe, la afición, ¿qué opinión merece la afición camagoyana? Mi respeto para ella, es una afición muy linda, muy entregada. Creo que parte de los resultados están en ellos. El que nunca se dieron por vencido, llenaban el estadio, nos aplaudían y eso hace que el equipo sea más competitivo. Profe, ¿qué pueden esperar de este equipo camagoyana en la siguiente campaña? No, no, esto aquí se abre una era, una era del baseball camagoyano. Es un equipo que aprendió a ganar ya, que aprendió a jugar al estadio lleno, en el Latino, en Cienfuegos, en Matanza, en Santiago, en Orguín. Creo que ya es un equipo competitivo para buscar lugares siempre. Gracias. Gracias.